La UDA Estéreo Tenemos en la mesa un invitado que me gustó su propuesta informativa desde la plaza de Bolívar, desde cualquier localidad de la ciudad de Bogotá cuando ejercía su papel de reportero cuando a partir de de un periodismo lo voy a llamar así, desde una mirada étnica cubrió durante dos, tres años esa parte reporteril en el canal Capital Mónica lo invitado, usted empiece el diálogo Mónica que nosotros vamos complementando la conversa el diálogo y la narración Sí, pues se trata de Jorge Esteban Galeano Coatindoy pues él también es defensor de derechos humanos, es un líder indígena periodista, director de la Fundación Casa de la Hermandad me lo encontré hace una semana profe, él venía usted sabe que uno se sube en el transmilenio y pues diferentes discursos diferentes actividades se hacen allí ya uno algunas la mayoría de las pasa desapercibidas pero el discurso de de Jorge Esteban no pudo ser ajeno a muchos de los que íbamos ahí en ese volvo rojo pues le damos la bienvenida Jorge Esteban porque pues con este discurso que usted viene dando a través de estos medios masivos de transporte y a través de actividades desde las periferias como usted las llama pues quiere transformar vidas quiere hacerle llegar un mensaje de su filosofía de su historia de vida ¿Qué nos dijo? Salud de hermandad para todos los que escuchan esta importante señal noventa punto cuatro Laud Esteban Bueno pues yo sé que muchos se preguntan ¿y de qué viene a hablar él? ¿cuál es el discurso? pues nos gusta y yo pues personalmente entre o sea el llamado que usted hace con este discurso con esta filosofía pues debe ser escuchado por muchas por muchas vidas porque puede transformar que es el mensaje y el propósito que usted busca Han pasado una cantidad yo creo que yo encontré como en el transmilenio cada vez que tengo la oportunidad de hablar de desahogarme de dejar un granito de arena de reflexionar de aprender de la gente mi hijo es director de cine vive en Argentina y cuando estuvo me dijo papá cuando regrese a Colombia yo quiero regalarte algo que es que es que las caras que pone la gente la reacción de la gente cuando tú hablas entonces en eso estamos porque a mí me parece también visualmente me parece maravilloso saber que que dice la gente nosotros hemos aprendido a través del campo a través de de todo el trasegar de mi vida de niño como niño indígena es eso a observar a escuchar también a sentir de una manera diferente como se siente en la ciudad la ciudad está llena de ruido y de reacciones de un mosaico de una cantidad de exposiciones te cuento que a raíz de esto ya tengo una comunidad más o menos y mi whatsapp de 75 personas pero no son 75 personas que uno las haya invitado no yo doy mi número de celular mi whatsapp y la y la gente me escribe a tal punto que tengo algunas charlas y para las charlas que he hecho por ejemplo ahora tengo programado para el 26 de junio una reunión con 200 profesores en la sabana occidente precisamente hoy vengo de facatativa pensé que no iba alcanzar a llegar por el tema de transporte en fútbol pero estuvo ágil 200 personas y hace poco di un taller para profesores de kinder y papito de niños pequeños entonces ha sido algo que me está invitando a leer a estudiar y a escribir mi primer libro me da vergüenza y yo veía como Juan Jacobo Rousseau a la edad que yo tengo y ya había hecho 26 libros y cerca de 40 escritos y yo apenas voy haciendo mi primer libro no se vaya a preocupar por eso porque esos son estados excepcionales y los estados excepcionales como Voltaire como Rousseau como Nietzsche como los grandes escritores del mundo son excepcionales fíjense que su excepcionalidad empieza con un libro si claro ahí está el asunto maestro maestro es una palabra muy grande claro no me gusta decir el maestro porque cada quien que hace este oficio lo considera un maestro en ese sentido antes de meternos en esas partes concretas de la pedagogía de la didáctica con profesores que pasó con el ejercicio periodístico que venía haciendo en Canal Capital puntualmente lo quiero retomar y lo que pasó es que termina el programa de la Bogotá humana y entonces ya uno se descontextualiza a mí me llegaron a ofrecer los directivos de la de la Bogotá ¿cómo se llama? ¿le dogan? se me ha olvidado el que tiene el doctor Bogotá para todos y me decía Esteban tú te quedarías en el canal porque ya se te va a vencer el contrato le dije claro yo me quedaría trabajando pues no tengo ningún problema pero yo sigo manejando el tema étnico el tema social el tema de desplazamiento forzado sigo saliendo con las marchas el tema de los indígenas los sindicatos le dije ¿por qué se me fue antes? me dijo entonces no hay nada que hacer no hay nada que hacer bien me parece además una postura ética sí dura porque por ejemplo mi esposa me decía porque tú no te condicionas tú eres muy hábil ella me dice tú te acomodas le dije el tema va mucho más allá de quererme acomodar y el ofrecimiento económico era mejor del que yo me venía ganando en Canal Capital me gusta esa posición que es ética y es una posición política bien clara asunto que no tenemos muchos de nosotros y me meto yo en el cuento mi querido te venía escuchando algo ahorita algo sobre ese tema uno tiene que tener mucha ética una vez se vende por el plato de lenteja no importando tirar al fuego al mejor amigo y esa posición es de ejemplo esa posición es de respeto y yo no suelo quitarme el sombrero me quito el sombrero ante usted porque eso me parece una determinación hoy somos fácil y víctima de esa corrupción sí hoy precisamente lo hago un profesor de filosofía de la nacional y me decía Arminio este país está atravesado por la corrupción desde el estrato 1 al estrato 15 quien diga que la corrupción no lo ha tocado que no se ha torcido en un momento determinado en Colombia está mintiendo por eso me le quito el sombrero maestro ahora sí que trabaja en esos talleres con los papás y con los niños didáctica lúdica pedagogía la lúdica la lúdica sí escuchar y desde ahí empezar a tejer cuando me abordó Claudia Mónica 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 donde me aborda Mónica por ejemplo yo encuentro Mónica esa sencillez consérvala esa claridad en sus ojos y ese amor hacia el otro de querer escuchar para uno eso tú lo que acabaste de hacer fue algo muy comprometedor digo como la gente a uno lo obliga a estudiar a leer a mirar una cantidad de situaciones para no poder ser que le digo para no poder quedar mal pero hay una palabra bonita ahí que no me sale para no ser diferente a las expectativas de la gente lo tuyo marca lo mismo de la otra señora que estaba al lado ese afán de decirle señor deme su teléfono yo soy profesora a mí me gustaría que esa charla usted la dictara a este grupo me puede dar su número telefónico sí mi whatsapp es 315 242-888 uno me repite por favor ya que tengo que bajarme eso es una cosa extraordinaria es una cosa su generis yo me alimento hoy de eso de eso y eso me enseña va a ser un mejor ser humano todos los días y tengo que aplicarlo con mis hijos dos que estudian fuera del país y con mi chiquitín que tiene 12 años que bien maestro donde lo pueden localizar usted para los talleres colectivos que estén interesados en sus talleres pedagógicos en sus lúdicas donde lo pueden ubicar maestro yo sé que hay un whatsapp 315-242-8881 o Esteban Cuatindoy con C de casa y termina en Yedeyuca Cuatindoy en las redes sociales en Facebook o en Youtube hay videos hay un trabajo muy bonito que se hizo en Canal Capital yo hice cerca de unas 700 notas más o menos logré subir al comienzo hay el afán de uno de querer subir todas las notas las notas las notas llega un momento en que cae uno como en ese ya sí yo he subido como 200 no más yo no subo más yo decía subo lo que sea extraordinario lo que sea trascendental dejé de subir muchas notas porque veía yo que que no tenían esa fuerza periodística que uno a veces quiere hubo alguna resistencia además a mí particularmente me gustaba hubo alguna resistencia cuando usted en su lengua presentaba la parte del informe que iba a hacer de la Plaza Bolívar de la localidad 20 en su lengua hubo resistencia hubo problema obtuvo aceptación esa presentación en su lengua y después sí la explicación del tema la resistencia inicial fue mía la resistencia inicial fue por parte de familiares la resistencia inicial fue en mi colegio en mi escuela hoy le llaman bullying en ese turno no sé cómo sea desde ahí cuando yo empiezo a reencontrarme con mis raíces es cuando yo empiezo también a fortalecerme interiormente cuando llevo la Colombia indígena a Europa y entonces en Europa le dan a uno esa prestancia de que hay un líder indígena auténtico hay una experiencia muy bonita llegando al aeropuerto Barajas en España éramos cerca de unos 200 colombianos haciendo una fila para entrar a un cuarto oscuro un cuarto rayos X y normal y dije pues ahí nos van a expulcar a mirar a ver si llevamos droga o no hay un joven de televisión española internacional después supe porque tenía su carnet y su micrófono me aborda y me dice que no haga esa fila le dije pero tú quién eres me dijo no yo soy periodista no hagas esa fila es indignante que un hombre latino indígena al que los españoles le hicimos tanto daño hoy se ha sometido a esos vehámenes retírate de ahí le dije y él habló con un guardia de seguridad le dijo mira él es colega él es corresponsal de España en Bolivia y me queda mirando y me dice sí Bolivia entonces dijo no no hay problema él no tiene por qué estar él el guardia le dijo no hay problema tú respondes por libro no hay problema tú eres boliviano le dije no ecuatoriano tampoco peruano tampoco brasileño porque yo llevaba unos penachos o sea unas plumas grandes unos collares y llevaba una ruana iba en mi sandalia le dije no yo soy de Colombia pero de qué parte le dije Putumayo zona amazónica ya no conozco pero le dije límites con Brasil eso está allá en la Amazonía y me retiro yo de ahí y entonces me empezó a hablar y me dio esa fue una lección de vida esa fue una lección de vida y de ahí recorrer Europa también fue encontrarme con hondureños guatemaltecos ecuatorianos mucha gente de América Latina que te identificaba como uno más no era no era no era el colombiano no era América América Latina era la la Suramérica bonita y entonces siempre que me veían me decían ese español tuyo es muy claro es muy bonito cómo se habla ese español me decían no sé por qué me lo decían y entonces ahí empiezo yo también a valorar cuando yo llego a Colombia llego con otra gran lección aquí nos estigmatizamos tú eres de Nariño tú eres del Chocó tú eres de la Costa eso también me ayudó a mí a fortalecer mi espíritu y a darme una lucidez espiritual mental para saber que eso me ha permitido por ejemplo hablar en los San Milenios no como show mediático pero sí me gusta recordar ¿por qué no le dices o le presenta a los oyentes cómo era la forma que tú presentabas en el Canal Capital la noticia primero en tu lengua? bueno dependía yo siempre llegaba saludando a veces decía Choc y Sue en Huisca hagamos el escenario hipotético de Plaza de Oliva bueno a ver una vez a la madrugada una vez a las 4 de la mañana me gustaba porque siempre me ponían cosas raras siempre siempre he sido yo he sido eso que rompe esquemas y que marca las ranuras cerebrales eso me parece genial recuerdo una vez que me dijo Holman Morris Esteban necesito que te quedes porque mañana a las 3 de la mañana hay que hacer pruebas y a las 4 estamos en directo para televisión de Amazonas Teleamazonas creo que era Ecuador y el Canal 7 de Bolivia el Inti Raimi en junio le dije listo no hay problema afortunadamente mi hermana vive ahí en el Salitre Plaza entonces me quedaba me quedaba cerquito porque ya me tenía listo el mueble para quedarme y me dijo mira para que te quedes aquí porque a qué hora y eran las 10 de la noche lo de Canal Capital yo creo que me moriré yo con y agradeciendo esa escuela tan bonita de hacer periodismo yo nunca había hecho televisión yo nunca había redactado una noticia nunca había estado en algo serio de periodismo siempre lo vi había sido más bien la radio las transmisiones deportivas el sueño de ir a un mundial que lo cumplí también de recorrer los estadios de este país que los hice también los estadios de Sudamérica que también los recorrí ir a un mundial era algo extraordinario que también se hizo la presentación era Ananao Nispan Iguazcanquí Yuga Yapiñanchay Ñaihuiquí este es Canal Capital la televisión más humana hoy originando desde la Plaza de Bolívar faltan 5 minutos para las 4 de la mañana y en breve estaremos originando para Teleamazonas de Ecuador y para el Canal 7 de Bolivia lo que va a ser el interior y ustedes pueden observar ya con la cámara 2 nos hace un paneo de lo fría que es esta mañana y de como ya los primeros destellos de ese sol que quiere empezar a darnos esa luz desde arriba desde Monserrate vamos a hacer un contexto histórico social de lo que era Monserrate acercamos un poquito más la cámara y podemos decirles que aquí murieron cerca de unas 200 comunidades 200 personas indígenas que hacían parte de los muiscas cuando este cerro desde aquí se rendía el culto al sol y pues desafortunadamente cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada porque para los desde ahí comienza el tema de la corrupción cuando los españoles cuando los conquistadores dicen esto es mío aquí lo fundo y esto es de todos entonces ese excelente ese Monserrate que ustedes ven fue donde murieron las comunidades indígenas violadas maltratadas y más abajo aquí en el sector de la Candelaria no sé si la cámara la cámara 3 que está arriba nos alcanza a ponchar el sector de la Candelaria porque aquí existía un sector que se llama la perseverancia la concordia de ahí el nombre entonces venían indígenas de todas las partes del país y empezaba uno a hablar a hacer el contexto y entonces se enriquecía ya de eso teníamos apoyo mi querido profesor he formado en historia filosofía comunicación social en que está formado yo soy sencillamente un profesor de escuela soy un profesor normalista cuando existían cuando existían las viejas normales en Colombia maestro para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí nos gustaría que si alguna vez tiene un tiempecito se diera el paseíto por aquí para seguir charlando de estos proyectos de lo que viene gracias por haber estado aquí gracias por haber venido este es un espacio abierto y siempre que quiera conversar y dialogar bienvenido a la U90.4 hay unos tipsitos que ayudan a los papás a las mamás a formar esta nueva generación lo que a mí me preocupa hoy en este momento es que va que herencia le vamos a dejar a Colombia con todo este tema por eso no voy a hablar aquí de candidatos X o Y porque los comprometo a ustedes pero si el nuevo presidente de este país tiene que hacer una reingeniería de nuestra educación hay que cambiarle el chip hoy no solamente a los papás no solamente a los niños niñas estudiantes sino hay que hacer una reingeniería también con los profesores pero tiene que ser desde empezar a hacer una re-evolución de la educación que está atrasada recuerde usted profesor aquel método prusiano que hoy sigue siendo de moda repito memorizo y un estudiante de décimo y once cuando termina su bachillerato no sabe que estudiar y me he encontrado en algunas charlas hace poco en el politécnico gran colombiano que me decía profe después de su charla usted me puso a reflexionar yo como que tengo que renunciar a esta carrera Lealdo yo no nací para esto profe lo que a mi me gusta es la metalmecánica pero a mi me pusieron a estudiar administración pública porque mis papás dicen que que tengo que ser un político de este país y que la política da plata entonces no sé profesora hasta donde vamos a llegar con todo eso la 7 es la preocupación la 7 de a la 8 5 minutos gracias maestro y me gustaría volver a ver en televisión en Canal Capital yo sí yo sí creo y por qué no en un canal de estos nacionales pero que le paguen que le paguen bien bien en señal la UDA Estéreo la UDA Estéreo